Por aplausos Ahora sí, vamos a empezar Ahora sí, tranquilo, público Tranquilo, tranquilo, ahí va Jurado Vamos a empezar con Venadita, ¿no? A ver, Venadita Ahí está A continuación Una Ella es Lucy Y ella es Lupita, la chica probón Para mi opinión Mi humilde opinión Necesitamos un desempate Porque tenemos dos finalistas ¿Es correcto, no? Así es ¿Qué dicen los jueces? Está entre Lucy Venadita Tenemos un desempate Lucy Está muy reñido Esto Porque las chicas Han estado dejando Toda la actitud Traen la actitud Traen el traje de baño